¡Bravísimo! ¡Multiganadora de premios India Catalina! Y hoy la tenemos aquí para hablar de diversos temas. De muchas cosas, aquí está la guapísima y talentosa, Mabel Lara. Hola, qué gusto, esta presentación me encantó, de Monte Oscuro. Hace rato no me decían eso, de Puerto Tejada. ¿Tú sabías que se llamaba Monte Oscuro? ¿Por qué le dicen Monte Oscuro? La historia es bellísima. Rápido, época de colonización, la hacienda esclavista que se instaló en el departamento del Cauca y entonces cuando se dio la devolución de la esclavitud, los esclavos se metieron a un monte oscuro por allá que era una espesa vegetación. Con el tiempo le pusieron Puerto Tejada, pero los mismos habitantes del departamento decían ¿Dónde viven estos libertos? Allá en Monte Oscuro. En Monte Oscuro. Porque era mucha vegetación, muy espesa y luego se convirtió en la capital cacautera de Colombia. Ese es un sistema de poblaciones ahí que yo a veces he recorrido donde está Puerto Tejada, está Guachené y eso ahí se vive un mundo raro porque es un contraste entre una zona bastante violenta por sustancias que no vamos a profundizar pero con mucho sabor, con mucha salsa, con mucha alegría en la calle. Mabel. Pues finalmente tiene mucho que ver con las raíces que tenemos todos allí como descendientes de africanos pero fíjate Marcelo y Mónica que la verdad es que Puerto Tejada, Villarrica, Guachené en el norte del departamento de Cauca fue la capital cacautera de Colombia. Eran negros campesinos con mucho dinero porque empezaron a exportar cacao y esto se convirtió como una zona de intercambio. Sí tenían además propiedades, mis abuelos tenían algunos recursos porque ellos empezaron a comercializar a través del río Cauca que llegaba a Puerto Mayarino en Cali y a través de este sistema después se sacaba del país y esto les generó unas condiciones en donde para ellos lo más importante con los recursos era mandar a estudiar a sus hijos. Entonces mis tías, mis abuelos, mi madre estudió en Bogotá, estudió en Manizales, estudiaron en muchas partes porque decían que la única posibilidad de la movilidad social era el estudio. Y a través de eso pues nuestras familias hicieron historia saliendo de Puerto Tejada y con la llegada de la caña de azúcar que dañó un poco la estructura social pues migramos hacia Cali. Bueno, estabas diciendo ahorita que tu familia nació con recursos bajo una sombrilla sin embargo esto, gracias a tu mamá, doña Hilda te enseñó también a cómo tratar de ayudar a esas personas que nacieron sin sombrilla todo ese tema de activismo social de pensar en los demás no viene en ti por casualidad está muy marcado desde tu familia. Sí, en nuestra casa y no solo mi madre sino yo creo que como comunidad en Puerto Tejada nosotros nos criamos porque muchas personas o pocas personas saben realmente ahí está mi bella madre Esa mujer, pero no parece una modelo Mi mamá muy bella, sí, la verdad Es mi mamá, yo no soy la hija, no puedo decir nada No, pero yo no soy el hijo y la veo hermosa Mi madre Esa foto se ve como egipcia Sí, estaban una, ellos hacían unas fiestas además en el Club de Leones donde se disfrazaban era una sociedad, fíjate, uno piensa que en 1970 muy moderna porque además convivían yo digo con la Torre de Babel del Cauca por el comercio del cacao hasta Puerto Tejada llegaron muchas personas que venían ellos le decían los hindostanes de India mucha gente árabe llegó hasta allá y son parte como también de esa riqueza cultural que se dio en Puerto Tejada nosotros no éramos ricos pero éramos campesinos prósperos y no se entendía la riqueza como la conocemos hoy sino tenemos la tierra que es de todos y a través de la tierra que sacamos plátano y cacao sacamos a estudiar a los hijos esa era la riqueza y gracias a eso pues mis viejos estudiaron y se formaron en ciudades como Bogotá o ciudades como Manizales Pero había otra riqueza Mabel que era la riqueza humana la riqueza del vecino de compartir de que el vecino se convertía en tu primo y era tu tía y había comunidad de barrio que se ha ido perdiendo lógicamente por la globalización y la tecnología pero que a ti te marcó como ser humano entender esa convivencia Y Mónica, perdón, me preguntabas hace un momento y no respondía nosotros nos criaron con una conciencia social súper despierta lo que te pasa a ti le pasa al vecino lo que le pasa al vecino te pasa a ti y eso te ayuda a relacionarte de una manera no soy solo yo, somos muchos más a una vida comunitaria y como dice Marcelo uno tiene tías que no son familia pero era la señora que uno vio de toda la vida y es la tía vecina y sus hijos son familia y es una construcción desde la ética ciudadana digo yo desde tener conciencia de yo estoy bien pero de pronto el otro no está tan bien ¿qué hago yo para ayudar a que ese otro pueda tener unas mejores condiciones? eso es un peso muy grande que uno lleva todo el tiempo porque uno podría decir yo hice una carrera ya y me olvidé de lo que soy o del pasado no, uno siempre está conectado como con la raíz y con otras personas como he dicho yo en otros escenarios en donde por las condiciones de mis viejos yo tenía sombrilla pero si yo hubiera cerrado la sombrilla yo me mojaba como el resto que tenía alrededor había que compartirla por eso es como ese sentido social que siempre nos educaron y nos exigían en mi casa por ejemplo las mujeres que llegaban a ayudar a mi mamá cuando tenía que trabajar eran miembros de familia no eran como uno tiene que el concepto de empleado doméstica no eran de las nuestras y sus hijos eran responsabilidad nuestra también y eso es mucho perdón Mónica yo sé que estás inquieta con una pregunta eso es muy característico de nuestra zona del país uno en Cali en Valle, el Cauca uno no ve color un presidente colombiano uno no ve color uno no ve nada uno juega fútbol con todo el mundo y uno jamás de pequeño dijo oye pero este es diferente no, no éramos todos una sola comunidad y es que a propósito iba a preguntar otra cosa pero me encontré con una frase que le tomé por acá el pantallazo hablando de eso de la diversidad de color y de que somos una unidad y nacemos sin esos prejuicios sin esos odios por temas de género por temas de color dice nadie nace odiando al otro por su color de piel su origen o su religión el odio se enseña y si se puede aprender a odiar también se puede enseñar a amar desde que somos ¿cuerte a? no, yo hace poco generé yo estoy dando algunas charlas de diversidad, equidad, inclusión porque digamos he decidido que esa es mi bandera es hablar de no somos iguales aquí todos somos súper distintos desde nuestras historias pero digamos desde el concepto científico ya el concepto de raza negra raza india no existe si tú te levantas este pedazo de la piel somos exactamente iguales los tres que estamos acá distinto al concepto social que como acabas de decir cuando el hombre sale a la sociedad entonces le dicen le marcan las diferencias y por ejemplo el colonialismo en una época determinada lo que dijo es hay una raza superior y el resto son razas inferiores contra esos constructos sociales es que tenemos que nosotros quitarnos las gafas y los prejuicios desde lo científico biológico humano somos exactamente igualitos y me gusta establecer también algunas conexiones desde los valores y lo hablaba con Marcelo tenemos valores compartidos todo el mundo quiere que cuando pierde el trabajo consiga trabajo saque adelante sus hijos hay unos valores compartidos como sociedad entonces uno a veces tiene que construir desde allí eso sí reconociendo que hay unos más vulnerables que otros por sus condiciones pero tratar de generar como lenguajes de igualdad entendiendo la diferencia cuando a mí me preguntan sobre ay tan resentido porque hablan del resentimiento porque el resentimiento lo que refleja es que hay dolor yo prefiero construir te importa sí entonces ay tan resentido y la gente tiene rabia pues porque hay unas realidades sociales en este país uno tiene que entender esa realidad del otro pero a mí me gusta construir y puede ser bastante romántico yo soy bastante romántica en la visión de la vida de construir desde la ternura digo yo sin que esto suene tontarrón venga le explico porque yo soy diferente venga le cuento yo como he construido mi diversidad venga le digo como es su mismo país y cuando uno construye desde la ternura yo creo que uno puede conectar distinto es muy fregado hay gente con la que uno nunca puede conectar déjenlo a un lado pero hay otros no se fatigue sí, sí hay otros que uno toca uno toca y uno ayuda yo siempre digo cuando converso sobre diversidad quítese las gafas por un momento póngase mis zapatos son los zapatos de otros y usted desde allí vive el mundo distinto porque usted finalmente si no se quita las gafas de los prejuicios usted empieza a construir desde allí son estos son estos son tal cual pero cuando usted se quita las gafas y usted trata de pensar cómo es ser ese otro en situación de discapacidad que está en una silla de ruedas que no consigue trabajo que depende de su familia de ellos usted empieza a ver la vida distinta sí y es que todos tenemos las mismas necesidades como seres humanos en familia en pareja con los hijos y hay algo que podemos hacer desde un universo muy pequeñito Mabel y es con nuestros hijos yo a mi hijo le exijo como tú dices no es negociable llegar al edificio hey John John por el nombre propio Pedrito como estás no de que ay 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 no Pedro como estás como te fue que hay de tu vida como estás aquí don Marcelo usted sabe porque desde ahí se va construyendo un hábito que a veces tiene que ser con rigor como dice Mabel saludar a todos por igual independientemente del color de la religión del pinte político del estrato social no tiene nada que ver hay unas frases que te marcan que te definen que hacen parte de tu filosofía de vida aquí tenemos algunas de ellas algunas de ellas vamos con la primera la ley por favor Mabel y dice ah si si abandonas la idea que otra voz pueda marcar la diferencia otras voces llenarán el vacío que que digo les cuento sobre esto si porque te impacta y como la puedes desarrollar no porque yo lo que creo es que durante mucho tiempo en los medios de comunicación la gente digamos tuve una visibilidad y la gente espera cosas de uno eso es un compromiso Marcelo tú cuando estás frente a cámara Mónica tú cuando estás frente a cámara la gente espera cosas de ustedes y yo que he hablado de temas sociales la gente espera que uno tome partido o defienda algunas causas entonces si tú te callas porque además las mujeres cuando hablamos y tomamos partidos somos bastante incómodas eso no le gusta a mucha gente me encanta incomodar que la gente se mueva en el asiento y que a mí eso me fascina entonces yo decidí que no me voy a callar y que si yo quiero decir o hablar dentro de una por una causa por eso digo que soy activista de causas perdidas y yo quiero hablar por determinada causa yo lo voy a hacer y no me puedo callar es que no lo puedo hacer pero Mabel por tu profesión perdón me meto en algún momento sentiste que no podías tener que no podías alzar esa voz que si porque además a uno lo educan y en la academia le dicen que usted primero no es activista que el periodista no es activista como así pero en situaciones de falta de humanidad como no tomas partido o sea como no como no lo haces entonces yo por eso empecé a tener un poco de distancia con mi carrera porque además me cansé de quejarme entonces te quejas te quejas te quejas y y llegas a un momento donde dices y y que más puedo hacer yo por esta sociedad entonces di cosas y esas cosas si la gente te ayudó a hacer y a construir una carrera desde la credibilidad del periodismo esa gente también está esperando que tú en esa conciencia social digas cosas entonces yo no me voy a quedar callada no lo voy a hacer así a la gente le incomode que yo diga algunas cosas que tome partido yo creo que es parte de mi responsabilidad social y repito de mi ética como colombiano ¡Bravo! y tanto que queme al santo y tampoco que no lo alumbre exacto ni a un extremo ni al otro yo creo que tenemos que buscar un equilibrio en todo en la vida y eso lo vamos a ver en la siguiente frase a ver qué frase aparece para ir redondeando el tema de las frases y pasar a otro tema atención Mabel fui criada para atacar con la excelencia cualquier episodio de discriminación o sea poner la otra mejilla no responder mal mal con mal ¿cómo se interpreta? esto es usted va a tener serios problemas en la vida como mujer Mónica sabe las mujeres que nos ven pues realmente a unas mujeres las mujeres nos toca más difícil son muchos los desafíos los desafíos entonces mi mamá siempre nos dijo tiene que ser la mejor tiene que ser excelente para que la gente se olvide de todo lo que usted representa y solamente se concentre en sus habilidades y capacidades en mi casa siempre se nos exigió yo llegaba por ejemplo al colegio mamá ocupé el segundo lugar y mi madre decía ¿y quién fue la primera? ¿qué te faltó para ser la primera? eso es purísimo ¿pero en buen tono Mabel? no mi mamá no y se enojará no sé si está viéndome mi madre ahora te amo mami Doña Hilda saludos pero eso formó mi carácter o sea no nos equivoquemos si mi madre no me hubiera exigido tanto yo no hubiera llegado a donde llegué porque realmente lo que ella es formadora de formadores estaba viendo habilidades para que yo pudiera exigirme un poco más veo un poco más hacia adelante nosotros también hicimos una tarea mi mamá mis papás muy grande de no ser víctima de nadie tú no eres víctima de nada tú no eres víctima de nadie no te vas a victimizar y eso nos hizo también a nosotros un carácter súper recio y fuerte ante las adversidades y yo creo que está bien porque finalmente la vida para todos para todas es muy dura pero si tú sabes de tus valores sabes tu capacidad y te esfuerzas creo que sales adelante pero una cosa un segundito un segundito que ese tema a mí me apasiona me estoy aquí encantado con la presencia de Mabel ¿cómo decirle a un niño que un segundo lugar no es tan bueno que hubiera podido ser el primero cuando hay 150 detrás de él? porque esta mamá está viendo capacidad en esta hija para ocupar el primero ok entonces ella ha sido educadora y sabe es lo que yo entiendo ahora al principio me daba muy duro yo decía a mi mamá porque pero fíjate que eso ha hecho en mí un espíritu súper competitivo y te lo voy a poner de esta manera Mónica y Marcelo yo hice periodismo y luego dije no pero yo quiero trabajar socialmente hice una especialización en gerencia social y dije no pero yo debería formarme más hice una maestría en ciencia política y relaciones internacionales no pero yo yo creo que a mí entonces todo el tiempo ha hecho en mí la necesidad de seguirme preparando y formando para lo que sea para la vida y yo creo que en un mundo tan competitivo hizo bien a veces uno y tuve un momento difícil en mi vida en donde me tocaba poner papelitos por toda parte y decía es suficiente no tienes que seguir o sea porque es más si uno quiere más si uno quiere más eres suficiente sí eres suficiente también entonces es suficiente ya llegaste donde estás como que relájate con lo que has logrado porque yo todo el tiempo estoy planteándome nuevas metas yo agradezco eso en mi madre al principio no lo entendía pero creo que ha hecho en mí una persona que no se conforma fácilmente y que depende de mí el éxito hay que esforzarse hay que ser la mejor tienes que ser excelente y eso funciona para defenderse en la vida Marcelo viniendo de Puerto Tejada siendo mujer todo eso funciona muy bien y tenemos que hablar ahora del rol de la mujer en la sociedad porque es tan importante que las mujeres estemos en cargos relevantes de liderazgo en posiciones de poder Mabel pues yo creo que es el poder del bolígrafo además que también vale la pena preguntarse el poder para qué pues yo creo que es que la sociedad teniendo a la mitad de su población no representada en escenarios laborales o en escenarios sociales pues se pierde el privilegio de contar digamos con miradas distintas yo lo que creo es que Colombia tiene la mitad de su población somos las mujeres y somos mayoría y cuando vamos a escenarios de tomas de decisiones no hay ni una mujer y se está perdiendo la visión de las mujeres frente a asuntos varios desde la crisis empresarial hasta la vinculación de otras mujeres para que nuestras empresas sean más diversas o la mirada de las mujeres frente a la economía del cuidado cuando uno está haciendo algunos planes y proyectos yo creo que las mujeres en general tenemos una posibilidad de salir adelante de seguir adelante siempre y cuando la sociedad entienda que somos diversos que somos diferentes y que distintas miradas valen para salir adelante frente a un problema y ahí amo el poder del bolígrafo a mí me encanta decir que las mujeres nos enseñaron a manifestar que no nos gusta el poder a mí me gusta el poder y el poder para qué para transformar realidades para ayudar a otros para vincular a otras mujeres por ahí es pues hoy tenemos una mujer vicepresidente hoy tenemos aquí la directora de invitados de bravísimo es mujer alcaldesa la productora de programas andrea veo muchas mujeres por aquí paseando y hombres también hay que decir alcaldesa mira que estaba hablando hace poco con una persona muy cercana hombre y estábamos hablando precisamente del rol de la mujer como ha cambiado como hace años la mujer era relegada y la educaban solamente para ser ama de casa para ser mamá para dedicarse al hogar sin que esto sea malo porque también es un trabajo muy exigente no remunerado pero hoy en día hay un abanico de posibilidades y las mujeres también se preparan y dicen no yo no quiero dedicarme al hogar yo no quiero tal vez lavar platos no quiero tal vez cocinar quiero ser toda una profesional y también es válido y se le está dando esta oportunidad también a las mujeres y lo que pasa es que y siempre digo esto no es porque los toca o sea que las mujeres puedan decidir sobre sus vidas y que puedan construir con sus parejas con sus amores con sus amantes pero desde la conciencia de que este es mi proyecto de vida y quiero ir ahí no porque es el rol que nos asignaron es que creo es que creo que es ahí donde hay que hay que cambiar un poco la mirada porque las niñas nos han dicho desde la crianza pensando en el rosado para las niñas y el azul para los niños los carritos para los niños las muñecas para las niñas y es como que es lo que te toca y creo que en la construcción de la identidad de las niñas y de los niños también hay que hacer digamos un doble esfuerzo para que no es lo que la sociedad diga que hay que hacer sino lo que decidan los mismos niños en la libertad individual y en la libertad de las niñas y quiero como aterrizar este concepto y es Mónica uno siempre le dicen como que las mujeres ahora no quieren encargarse de la vida no quieren encargarse de los hijos ya no quieren ser mamás pero si es su decisión claro y mira que estaba escuchando perdón en estos días un video un podcast era como un resumen de toda una entrevista muy larga y alguien decía que las mujeres estábamos siendo muy egoístas por no querer ser madres como si fuera una obligación ser mamá y yo creo que es una decisión a Marcelo que está que se habla y tú que crees de eso no, no, no la mujer tiene el poder de decidir si quiere ser mamá o no la mujer también decide porque tengo amigas que dicen yo quiero ser ama de casa punto apoyar a mi marido que él vaya y guerreé y yo me encargo del hogar pero lo que dice Mabel es clave tiene que ser una decisión de corazón instintiva de corazón y amorosa y no una imposición social no puede ser impuesta no puede ser impuesto y eso y de ahí para allá cada uno opinará y cada uno dirá hay unas banderas ahí por favor agárralas Mabel vamos a hacer una dinámica de rojo y verde rojo con algo que hay que aprender un poquito de una alarma y verde cuando estemos de acuerdo o en la mitad también vale porque ser tibio a veces también vale yo abrazo a veces no abrazo la tibieza a mí me encanta la tibieza yo digo tibieza de raíz popular eso me encanta tibieza de raíz popular primera pregunta Moni muy bien la responsabilidad de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado no debe ser una labor solo de las mujeres completamente de acuerdo y ya está pasando Mabel ya está pasando ya hay momentos en mi casa pasa ¿sí? se reparten con un socio ¿es el socio quién? en la crianza con mi hijo él está con él en fútbol yo voy a otro lado o tengo que quedarme porque yo tengo que trabajar se turnan no nos turnamos o usted va a mercar en mi caso el que mercar es mi marido ¿sí? no pero una dicha una dicha ese mercado es abundante ayer me pasó mi esposa estaba trabajando de 5 de la mañana a 10 de la noche ayer estaba en su actividad artística y yo me fui con mi hijo nos fuimos a los jueguitos al centro comercial fuimos a ver una cosa y hoy ella va a ir al cine con él esa turnada tiene que ser así en los tiempos de hoy debe ser así y no es que me estés ayudando es que es tu responsabilidad obvio yo no estoy ayudando son los papás del niño exactamente muy bien siguiente el empoderamiento femenino es una tarea de hombres y mujeres completamente de acuerdo ¿por qué Mabel? de acuerdo ay porque yo sí creo que esto es caminando juntos yo no creo que sacando de la ecuación a los hombres frente a las realidades de las mujeres yo creo que hay que educar y hay que conectar con el lado femenino de los hombres ¿sabes? me encanta yo creo que los hombres y las mujeres también tenemos un lado masculino hay que conectar con ese lado femenino de los hombres para que podamos construir sociedades realmente más equitativas y en esta tarea están todos hay que educarse frente a la diferencia siendo mujer siendo hombre y los hombres tienen esa responsabilidad y yo creo realmente siendo sincera que nos falta mucho pero hemos avanzado yo veo hombres más comprometidos más sensibilizados acá me hacen los camarógrafos sí no esos muchachos todos estos cincuentones ya se rehabilitaron estos cincuentones machistas y me incluyo sí, sí, sí nos tocó reaprender porque veníamos de esa cultura yo estoy en mis cincuenta y me tocó hacer un trabajo duro Mabel, Moni televidentes para cambiar y aceptar muchas cosas con respecto a los roles de la mujer que es tierna pero que también puede ser fuerte a la hora pero hay mujeres que no son tiernas y está bien y está bien y hay hombres que somos tiernos exacto hay hombres que son tiernos que son hipersensibles y está bien George, ¿usted es tierno? demasiado tierno es uno sí ella se pasa de osito dormilar siguiente, Moni vamos con la siguiente las oportunidades laborales para mujeres en Colombia se limitan al conocimiento o se siguen fijando en el físico no, no es cierto yo creo que ya no no tanto hubo un momento sí, sí, sí no, yo sí creo que se ha abierto digamos el universo empresarial y laboral ha abierto posibilidades para mujeres muy preparadas y yo creo además que somos una sociedad que tiene a la mejor y más preparada generación de mujeres yo creo que las mujeres colombianas estamos muy preparadas en este momento a veces no tenemos es donde poder trabajar porque pues siguen existiendo los techos de cristal o lo que yo llamo los pisos pegajosos los pisos pegajosos son las labores del hogar la crianza de los hijos el cuidado de la mamá que siempre caen sobre la hija mujer es cierto que siempre caen sobre la mamá que tiene que estar pendiente pero ¿por qué el otro no se queda? no, porque es que las mamás se encargan de los abuelos y de los hijos entonces creo que esos pisos pegajosos también son parte de nuestras realidades culturales y siguen existiendo techos de cristal pero yo y ahí me encanta la esperanza yo sí creo que hemos avanzado y yo sí creo que hemos avanzado mucho mientras pasa el avión ustedes no lo escuchan allá en casa pero nosotros sí y se escucha fuerte muy fuerte en casa no pasa nada pasa bajito pasa bajito pasa aquí cerquita última y definitiva es un error buscar oportunidades en un campo predominado por los hombres un hombre un campo dominado por los hombres que es un error es un error este es el de falso 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 hay un tema no existen cargos netamente más para los hombres no cargos no algunas labores de pronto que demanden un esfuerzo físico aunque yo he visto mujeres también manejando retroexcavadores echando pala esa es una buena esa es una buena pregunta tal vez hay algunos cargos que no nos interesan tanto exacto y a mí si no me gustaría igualarme a los hombres levantando una piedra allá eso no me interesa y para mí eso no es digamos sociedades equitativas pero pues digamos que hay dentro de las que me parece muy totalitario es como que uno no puede decir si hay cargos de mujeres y cargos de hombres no tibia tibio tibio y ahí estoy de acuerdo porque a veces uno dice bueno depende no es que la mujer no lo pueda hacer pero el diseño del hombre para cosas un poco más fuertes hay una estructura que está como para eso el tema de salarios para redondear ese tema e ir ya a un tercer bloque eso no me cabe a mí en la cabeza pero existe que un hombre gane en una posición gerente gana esto y si es mujer la misma gerente gane menos eso yo no lo consigo en mi cabeza pero si existe ahí digamos eso está investigado estudiado en América Latina las mujeres ganan mucho menos que los hombres en cargos gerenciales en los mismos cargos en los mismos cargos gerenciales pues hay algunos que tienen repito aquí se ha avanzado pero sí existe todavía y no solo en cargos gerenciales en otros roles intermedios o roles de base en donde si un hombre desempeña tal labor se le paga y remunera muchísimo mejor frente a una mujer donde se olvida de más y lo hemos dicho aquí con Mónica la economía del cuidado que las mujeres no solo nos ocupamos de nuestro trabajo y nuestra fuerza laboral de la empresa sino que llegamos a seguir trabajando en nuestra casa y nadie está calculando cuánto tiempo estamos trabajando más haciendo la comida lavando los platos ayudando las tareas mientras que los señores muchos de ellos trabajan y llegan a decir estoy mamado se sientan a ver el partido a Messi que ayer se inauguró ayer en el Inter tráigame mi sanduchito favorito aunque muchas veces aunque muchos hombres si lo reconocen otros no y le dicen a la mujer ¿y usted qué hizo todo el día? ¿usted qué no hizo nada? ¿cómo que? o sea como si la mujer no hiciera nada todo el día y en esto creo que todos estamos de acuerdo no hay nada más duro que el oficio de la casa y se va todo el día haciendo oficio mi señor háganlo por un día se lo recomiendo pongan los zapatos por un día lavar los platos y almuerzan y otra vez platos sucios recoger las cosas y salen los chinos y otra vez todo sucio y se multiplican lavar la ropa bueno eso es muy duro realmente es un gran trabajo que desempeñan históricamente las mujeres y que no se cuantifican ojalá la economía del cuidado fuera un asunto además de política pública en un país como el nuestro hay algunas sociedades aquí en Bogotá rápidamente que hicieron y yo voy a aplaudir eso las manzanas del cuidado aquí en Bogotá eso es bellísimo bellísimo las mujeres por tres horas lo que hacen es llevar a sus hijos a las guarderías en espacios en los barrios y ellas se dedican a hacer lo que les dé a lavar a pintarse las uñas a hacer ejercicio a aprender un idioma a arreglarse el pelo a validar su bachillerato esto es muy valioso y todo de forma gratuita y eso hay que decirlo no, esta conversación está sabrosa ¡Bravísimos! en comerciales cambiamos el mundo ya cambiamos el mundo ya lo volvimos a dañar necesito una aromática para Mabel Lara ya está ahí en camino ya nuestro amigo ya está y a la foto Twitter la foto Twitter de los perros porque estamos hoy celebrando el día del perro que fue ayer mira, mira quienes salen por aquí foto Twitter que nos envíen fotos que nos envíen con el numeral bravísimo 20 23 en arroba bravísimo city yo estaba viendo tu Instagram y qué pasó con Milán Kundera ay, Milán Kundera Milán Kundera es uno de mis escritores favoritos que miren cómo es la vida esto es más duro yo no lo he contado en ningún lado yo, digamos nosotros nos vimos la última vez y por eso generosamente además acepté esta invitación que me venían haciendo hace días antes de irme a Estados Unidos cuando yo me fui para Estados Unidos a vivir yo tenía dos perros Dante Alighieri y Milán Kundera ¿qué tal esos nombres? parte de buenos escritores y entonces Dante es un bulldog francés que sin problema mi familia en Cali se quedó y Milán Kundera era un golden retriever que se quedó con mis sobrinos mejor dicho ese amor compartido se los dejé a ellos ya vivía con ellos y todo y al volver pues ya Milán estaba en la casa de mis sobrinos ellos viven en una zona como amplia verde campestre en Cali y lo atacó un enjambre de abejas y lo mató me van a ganar de llorar y todo porque fue muy reciente fue reciente hace tres meses entonces el perrito claro encontraron un enjambre de abejas todo el mundo se le va a esconderse en la casa y el perrito se desesperó y las abejitas parece que era alérgico y lo mataron entonces fue una muerte muy dura y recientemente también se murió Milán Kundera el escritor al que yo le había puesto pues el nombre a mi perro y fue como remover el dolor porque pues uno se los imagina tan indefenso sin poder nadie además porque si salía una persona también les podían atacar las abejas muy dura la muerte de Kunderita pero todo su amor quedó en mi corazón Milán Kundera que nos enseñó esa fragilidad esa superfacilidad del ser a través de su literatura y creo que lo estamos viviendo hoy de manera más vigente que nunca como es vigente la música en tu vida desde Doña Isla que cantaba todavía canta mi madre todavía canta una voz preciosa una voz hermosa pero canta en la iglesia mi madre canta y le encantan los boleros de la Sonora Matancera de Toña la Negra y todo eso y nosotros heredamos un poco por ahí buscate un bolero de Toña la Negra o de la Sonora por favor y Mabel canta también cantaba ya no tanto porque ya no nos dijeron que cantabas como vieja es el retiro prematuro es que vieja como es de joven y despedida pero en el baño por ahí sí de vez en cuando ¿qué te gustaba cantar? también los boleros de mis viejos me gustan mucho los boleros alguna cantante de música no sé me encanta a ver a ver Toña la Negra uy me corcharon esta de pronto mira esta que va a sonar escucha escuchemos esta sí la tuya la tuya la de Ángela en el Pacífico litoral no hay casas patieras acuérdate que allá de todas formas por la proximidad a los ríos o al mar la gente es distinto pero en el Cauca de donde soy yo e incluso en Cali sí teníamos casas grandes y con patios grandes entonces uno recuerda los árboles en la casa de mandarina de mango esas son las casas patieras donde jugábamos las comitivas yo no sé si usted jugaba yo sí jugué comitivas en el valle en el colegio si yo no sé las comitivas son ahí estoy yo muy chiquitica las comitivas cada uno trae algo y entonces hacíamos un hornito y mezclamos todo y al final una salchicha con arroz con lente bueno hacíamos y jugábamos esas vainas y eso es uno de los recuerdos vividos de mi infancia bueno ahí está miren esa infancia hermosa cargada de amor cargada de cosas bonitas muchos muchos negamos nuestro ancestro africano y lo escondemos un poco yo debo decir orgullosamente que mi abuela era de Tumaco Nariño alba beirangul una morenaza hermosa que se casó con un italiano y lógicamente ahí la cosa fue perdiendo melanina pero siempre lo saco a relucir porque me siento orgulloso de ese ancestro tumaqueño que afortunadamente de la cintura para abajo muy bien hay que aclarar siguiente canción me nota mucho de aquí para arriba como llegaba a mi casa a llorar con esta canción el mundo es solo para ti y que nadie va a hacerte daño nadie puede hacerte daño pero siempre saliendo con la frente y mentón en alto eso sí ¿quién te enseñó eso? y seguro te lo han preguntado más de una vez mi madre yo pasaba bastante y paso todavía por prepotente por caminar como hacia hacia donde es que mira incluso en mi casa con mi esposo pero baja la cara que yo no estoy peleando contigo pero es un asunto formativo la verdad mi mamá siempre mi mamá en matriacado de mi casa y mi padre siempre ha apoyado eso es como hacia allá no lo bajes la cabeza es mirando al frente no tienes que avergonzarte de nada no tienes que ser víctima de nadie tienes que ser claritica hacia adelante no sé si ustedes han notado que hay gente a veces que camina un poco encormada o avergonzante y mi madre nunca podía con eso entonces siempre nos educó sobre no tienes por qué avergonzarte de nada vas a mirar hacia adelante y con los sueños y las metas en alto siempre y sueña alto porque se te puede cumplir exacto va y se le cumpla va y se vaya con usted y claro que se cumplió siguiente canción por favor a ver y esta canción fue la canción de mi matrimonio se llama tarde serena eres tú mi tarde serena gira gira morena como que los proyectos como que yo este es un tema un término deportivo tú lo debes conocer yo te banco te banco a muerte yo te banco entonces dale dale tú o dale vos porque él es muy caleñazo dale vos yo te banco y luego yo y vos me bancas que rico entonces eso finalmente es como el éxito de una relación tan larga en donde tenemos además un proyecto clarísimo en común que es nuestro hijo dijo hijo nuestro hijo dijo hijo escucha esta canción que suene que suene la siguiente canción que pasa esta entrevista acaba de cambiar de rumbo en este momento no 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 es más hincha de la américa eso vamos a cali es mamá por favor llévame el estadio y cerca del varón rojo sur no y César es de la américa también de la mechita sí César es de la mechita también en mi casa somos súper mechita y millonarios ahí estamos y ya a mí que mi hijo me salió hincha de millonarios bueno bien somos campeones pero bueno celebra cuando gana el Cali celebra cuando gana millonarios el Cali casi no 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 me hablen de ese tema no me hablen de ese tema tu hijo ha heredado algo mucho de todo ese espíritu crítico que tiene es activista sí revolucionario no tanto revolucionario porque a mí yo yo y ahí la tibieza como me dicen a veces y me dicen en redes tibia tibia pero sí revolucionario porque vas en contra de muchos estándares pues sí también es cierto yo trato una revolución pacífica no sé la revolución es dura con todo pero a veces yo soy más bien modosita moderadita no Luciano es un niño más es con sentido crítico súper amplio yo he sido una mujer que constantemente creyó en la salida negociada de los conflictos cuando fue el proceso de paz con las FARC me llamaron a apoyar ese proceso y en su momento determinado en comunicaciones lo apoyé yo estuve como maestra de ceremonia de ese momento en Cartagena y bueno todo lo demás que conocimos también apoyé la comisión de la verdad en muchos de sus escenarios con víctimas y me llamaron a la primera etapa de negociación con el ELN yo estaba trabajando en una petrolera era vicepresidenta de asuntos corporativos de una petrolera muy importante y Luciano ganaba muy bien tenía unas condiciones económicas muy favorables pues mi hijo se sentó yo un poco en pánico yo qué hago yo como digo que no es servicio a mi país yo he creído en esto y mi hijo se sentó al lado con ocho años y me decía qué quieres mamá qué prefieres el dinero o que me dejes un país en paz wow entonces esas conversaciones que nos escucha a nosotros que es del romanticismo porque no es tan fácil como se dice creo que están haciendo en él un espíritu crítico y en mi casa hablamos todo el tiempo de lo que pasa en el país y él tiene posiciones claras sobre lo que quiere lo que no le gusta lo que le gusta nos contradice nos confronta es producto de la crianza que le hemos dado entonces sí la respuesta es sí diría ese espíritu crítico y para los que no creen en una revolución pacífica hay una canción del grupo fobia mexicano que se llama revolución sin manos escuchen esa letra que a mí me marcó la vida y me enseñó que a veces las revoluciones también pueden ser en silencio con una pancarta o con una actitud bueno Gandhi hizo una revolución pacífica tienes toda la razón ahí está o la revolución a través del ejemplo también a través del testimonio o Mandela cuando sale de la cárcel y dice bueno aquí somos uno solo y no llegó a vengarse no tengo enemigo muy bien vamos a esta sección que nos encanta y que se llama directo al grano pregunta respuesta instintiva y lo más rápido posible ¿te parece? bueno tres cosas Mabel que siempre están en tu cartera un brillo sí crema de manos ajá y mi cédula la cédula la cédula siempre que está bien identificado muy bien si tuvieras que irte a una isla desierta y solo pudieras llevar una cosa ¿qué llevarías? un libro ¿libro? sin duda y la manyata no eso se encuentra en algún lado o se aprende a pescar pelan un poco o se pesca que le dicen a uno que uno aprende a pescar no, no, no un libro sin duda algo para leer me hace falta me da calma me da sosiego ok, muy bien ¿cuál es tu peor defecto? a ver eso que siempre has querido corregir en el tiempo fíjate lo he dicho durante todo el programa soy demasiado exigente muy competitiva a veces y a mí me cuesta a veces reconocerlo podría decir mi esposo me cuesta a veces reconocer algunos errores nos cuesta muy bien ¿qué es lo mejor y lo más difícil de pronto de ser mamá de ser madre? uy lo más difícil es todo porque es criar un ser humano y entregárselo al mundo para que sirva al mundo eso es una responsabilidad muy, muy grande y lo mejor es verlo crecer y como va siendo una personita independiente esa vaina de ya uno lo va soltando y tiene sus propias ideas y se va se va haciendo me parece precioso además de los apapachos cuando mi hijo viene y me dice mamá divina eres divina mamá también entonces ya eso uno de al resto puede apagarse en el mundo ya las mamás me entienden después de eso nada y los hijos que le enseñan a uno ese es mi favorito me dice no papá la vida no es así como tú dices es más fácil todo última y definitiva ¿cuál consideras tú tu mayor logro en tu carrera profesional que más te ha dado algo en tu corazón? más que en la carrera profesional en mi vida ser fiel a mí misma fiel que cuando yo pongo la cabeza en la almohada digo no importa el mundo se está cayendo la gente te caca te critica tenías que hacerlo fiel a tus valores fiel a tus principios fiel con lo que crees en la carrera profesional hay muchos yo creo que la mayor ahora es como el afecto de la gente que todavía cuando me ve tiene ay Mabel y se acuerda de mí llevo cuatro años que no estoy en pantalla y todavía la gente ay tan linda o tal cosa o tiene una manifestación de cariño para mí eso ya valió la pena haber estado en la televisión o en los medios una ñapa última y definitiva bueno última y definitiva rapidita 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 contundente ¿qué Colombia sueñas para Luciano? esa es la pregunta más bella que yo todo el tiempo me hago sobre Cali y sobre mi ciudad yo creo que una sociedad más justa una sociedad donde nos conectemos no desde los odios los partidos políticos sino de los valores que compartimos si nos pusiéramos a ver realmente cuáles son los sueños y anhelos de todos los que estamos aquí podríamos decir que al menos en 10 valores o en 10 sueños los compartimos todos pero necesitamos conectarnos desde allí no desde la desesperanza desde el hastío desde el odio sino desde los valores compartidos si podemos construir una sociedad desde esos valores democráticos sociales yo creo que la sacamos adelante porque incluso como generación todos estamos pasando rajados este momento de la historia es así pues Mabel qué placer haberte tenido gracias siempre por ser tan generosos por invitarme yo me habían insistido yo decía no más adelante pero aquí estoy de verdad y lo más importante los televidentes de bravísimos que son además muy queridos y son muchos eres hermosa primero físicamente y también tienes un interior cargado de inquietudes de añoranzas de trabajo por hacer de servicio al otro y ese es el mensaje que nos deja soy Mabel gracias por esa mirada transparente y bueno esta es tu casa bienvenida siempre no te nos pierdas tanto no te nos pierdas tanto y Marcelo muchas gracias y a ustedes muchas gracias y a todo el equipo Marcelo le estaba diciendo cuando estábamos más chiquitas Marcelo era el ídolo de la generación ya hace mucho tiempo Marcelo con su pelo largo ¿cómo se llamaba esa canción? nueve semanas y media la teníamos clara esta es tu casa hoy siempre Mabel un beso gracias hay cobija para Mabel hay suscripción al tiempo digital para que estés atenta a todo lo que pasa y hay un bravísimo gigante bravísimo para una grande y hasta aquí directo al grano y hasta aquí y hasta aquí